Los tiburones nunca se mueren de sed, los soñadores buscamos aire. No me volvieron a tratar de usted, normal turrón se trata de huesos y pura carne. Cuando caminas y debajo no hay red, es tu mejor amigo el alambre. No te despiertes, anda, déjate dormir, a donde vamos no se llega nunca jamás tarde. Derramaste el hielo, has salvado el whisky, desde que has llegado yo no he vuelto a estar triste. Mola, abandonar la farola, no fue gran idea dar un cuidado al piste. Poncha vela o vargas alta, no te me despistes y pura, mis manos en tu cintura. Porque si me hablas de mambo te escucho, aunque pareja que ando despistao. Porque si me hablas de mambo yo te achucho, es que parece que estoy predestinao. No se me ocurre mejor forma de escoger, que lanzar una moneda al aire. Y decidir antes de verla caer, a veces el tiempo es importante. Me he sentado para trazar un plan, que arroje luz sobre sí, soy yo mismo. La aguja sin verla canción, bla 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 bla, bailando solo salgo de ese abismo. Derramaste el hielo, has salvado el whisky, desde que has llegado yo no he vuelto a estar triste. Mola, abandonar la farola, no fue gran idea dar un cuidado al piste. Poncha vela o vargas alta, no te me despistes y hurra, mis manos en tu cintura. Porque si me hablas de mambo te escucho, aunque pareja que ando despistao. Porque si me hablas de mambo yo te achucho, porque si me hablas de mambo yo te achucho. Y es que pareja que estoy predestinao. Café de flores, café de flores. 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 Café de flores, café de flores.